buenos días, buenas tardes, como andan? todo bien? bueno, hemos vuelto después de un par de semanas, mis amores, bueno mientras vamos haciendo el tiempo que se va sumando la banda logarítmica, bueno, hoy volvemos a las, hoy tenemos el último entrevistado de la ronda de los 15 elegidos por el club, los 15 elegidos, los mejores de las redes, así que hoy vamos con nuestro Puma, con el Tommy Vallejo, hoy vamos con el Tommy, desde Palma, Mallorca, el Tommy como ya saben, es el entrenador de las Islas Baleares, bueno, él ahora nos va a estar contando todo su recorrido ya como entrenador y su jugosa trayectoria deportiva y con el mundial, bueno, como andan todos, la infantil, a ver que empiezan a saludar, bueno, que pasa con el infantil de Loga, a ver el hockey, la juvenil, a ver si se van armando, hola Prezi, como le va, como anda usted, todo bien? ayer hablamos con el Prezi, un amor, así que bueno, usted todo tranquilo, mis amores, no, pero me afecté la barba, Prezi, bueno, noticia de la vuelta, no hay nada, así que bueno, seguimos firme, hola Benja, hermano, hola Juan, hola Ivo, y hola Carlos, como le va? y noticias de la vuelta, nada, pero bueno, vamos a seguir conectados, tenemos un par de sorpresas en vivo, vamos a hablar de, estamos haciendo un trámite con el Moroco, Gasti, Sandoval, para hablar con los fundadores del club, con algo, con alguna sorpresita, hola Tom, hermano, bueno, sin ir más lejos, vamos a pasar a hablar con mi amigo personal, el Tommy Vallejos, acá está, Tommy de mi vida, ahí está, Tommy, claro, ahí está, hola, aló, aló chaval, aló chaval, hola chaval, pero que corte más guarro que te has metido, ¿cómo estás tío? el frío que hace en el club, papito, anoche me dijo Nico Rolfo que heló anoche, cayó una helada, mal, estufa corazón te tengo a ti, tremendo, tremendo, fue mucho frío, ¿de ahí cómo estamos Tommy? Calor. Veranito, se vino con todo el verano, mucho calor, pero está rarísimo, la isla está muy rara porque este es un lugar muy turístico, a esta altura del año ya se empieza a llenar de, se empieza a llenar de extranjeros, de ingleses, de alemanes, y a esta altura del año se colapsa la isla, ¿viste? Las playas están llenas, y bueno, esta temporada con el tema del COVID, está como vacía, y dicen que, dicen que no está vacía desde hace 60 años, y para los que vivimos acá, dejá, 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 la lima, tu gente, mi gente, de Francia, dejá, sos internacional, Alito, te conocen desde Francia, la gente, la gente de San Nicolás, ahí está, ahí está, che, Alito te decía, está lindo, está lindo porque, nada, imagínate, tenemos la isla para nosotros, no te digo que no hay nadie, pero hay mucho menos gente, hay menos tráfico, va a la playa, y están mal los locales, ¿viste? Sí, sí, a ver, es una tragedia para el turismo, y para la economía de acá, porque todo depende del turismo, pero bueno, le sacamos lo positivo de ese otro lado, disfrutamos, así que, acá tuvimos, acá el turismo rosarino se nos perjudicó, por el humo de la isla, me dijeron que, me mandaron una foto, esto es, esto es Londres, pero con olor asado, vamos a la entrevista en sí, porque, tenemos la mejor entrevista, bueno, como vos habrás visto, porque ya sos una persona de las redes, te vemos ahí, en la isla, bañales, meta, redes, bueno, te saluda el Silva, como ha visto el club, empezó a, viste, a seguir uniéndonos, con la forma más virtual, y, y bueno, y buscamos hacer esta convocatoria, que el club lanza, buscando a sus 15 mejores, que se voten, lo ibas llevando a esto, te iban contando, y bueno, y vos veías, bueno, obviamente, tu nombre, en todas las plantillas, de los 15 mejores, estaba, Vallejo, Córdoba, Vallejo, Córdoba, Vallejo, Córdoba, bueno, lo ibas viendo, lo ibas sintiendo, que, que te ibas agarizando, si, me mandó, no me acuerdo quién me lo mandó, creo que la Rubia me lo mandó, y, bueno, estaba buenísimo, pero, eh, me da vergüenza también, porque ha jugado cada uno, y sobre todo en la segunda línea, ha jugado cada monstruo, eh, que ha jugado por años, viendo los, los colores del club, por, por años en la primera, y, yo jugué cinco temporadas en primera, más esa vuelta espontánea que hice ahí, cuando volví en 2014, que nos dimos el, sí, sí, darle a Duendes en Duendes, eh, fue espectacular, y, bueno, pero, nada, está bien, pero no, eh, no, 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 no me puedo comparar en nada, con, con, con el, con Balú, con Lalo, Sasa, han jugado cada segunda línea ahí, que mamita querida. Sí, sí, pero bueno, pero acá el tema que se bota, que vos, lo que vos, tu, tu carrera, lo que se bota, que tu, tu, tu amor al club, porque vos, es lo que yo siempre hablamos, nosotros tenemos que formar chicos, para que sean grandes jugadores, pero que no se olviden de dónde vienen, y vos fuiste uno de esos, vos, llegaste desde tu club, triunfaste a donde fuiste, pero nunca te olvidaste de dónde venía, y eso es lo que te hizo grande, y eso es lo que te hizo grande, y lo que te hizo que te voten, y que la gente, se recuerde a vos, que vos, eh, sos una persona que nunca olvidaste de tu club, y no te lo digo por la mitad que yo tengo, te lo digo como socios del club, que ahí está el corazón, que ahí está el corazón, sí, sin ser redundante, porque siempre terminamos hablando un poco de lo mismo, pero, eh, el club, al final, el club para mí, fue, es todo, imagínate que, desde, no sé, mis viejos se conocieron en el club, mis abuelos fueron jugadores del club, fundadores, tengo mucha historia, fui uno, fui, fuimos los primeros en vivir ahí, bueno, una historia muy, sí, 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 me atravesó, me atravesó muy profundamente el club, entonces, bueno, eh, es, es, es inevitable, que, que pase todo lo que pase, y que haya pasado todo lo que pasó, y que, y todo lo que va a seguir pasando, porque es una historia que, correcta, oigo en la moto, ¿no? oigo en la moto, y iba pensando, digo, qué bárbaro, estoy, qué loco esto de estar dividido así, de esta forma, ¿no? Cuántas cosas que tengo allá, viste, la cabeza se te pone en, se te va, y pensás en cosas, decís, qué bárbaro que tenga una, una vida armada acá, pero también tengo una mitad allá, tremenda, muy, muy arraigada, muy fuerte, amigos muy cercanos, una historia muy cercana, ese, el vínculo con ese lugar, es tremendo, la cancha de la primera, estaba al lado de la casa de mi abuela, la casa de mis viejos, donde yo vivía, estaba trae el ingol, muy fuerte, ¿viste? Muy, muy fuerte, es muy loco, estar viviendo acá, y, y nada, eso, decís, qué bárbaro, que vivo acá, estoy perfecto, estoy increíble, pero también, tenés ese lugar, al que perteneces, ¿viste? cuando cerrás, pensar tu lugar en el mundo, es increíble. Sí, es, 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 que tu vida se forja, gana el club, sí, y, no sale el club. Che, bueno, hablando a eso, eh, bueno, tú, algo yo lo hablamos, pero bueno, tu familia, 100% matemática, pero, tú, se va del club infantil, ¿qué era, qué era, ¿cómo te hicieron? No, ¿cómo fue? Yo recuerdo, yo recuerdo que, es como que, yo sentía que, que era algo como impuesto, entonces, me negaba, me negaba un montón, eh, y justo, y, y había como un recelo entre, algunos de mi camada, no sé, me acuerdo, eh, eran, eran, eran jodidos, ¿viste? Y, con los que teníamos casa ahí, ¿me entendés? había como un, había como un recelo, y por ahí nos peleábamos, ¿viste? Entonces, a mí no me tentaba mucho jugar, y siempre, nada, estaban los, los que pasaban siempre, ¿viste? El Yeti, eh, Aris, ¿viste? Y siempre, siempre poniendo una fichita, poniendo una fichita, el huevo, porque yo era el hijo del negro, porque era el, era el nieto de Chinali, del negro Vallejo, claro, y, y, y ya te digo, y por eso empecé tarde, empecé a los nueve, cuando, cuando todos los, no sé, chicos de mi cama, mismo Agustín Barbarach, arrancó antes que yo, no fui de los primeros en arrancar, y bueno, eso, yo sentía que era, que era como forzado, y no, y aparte ya te digo, no tenía buenos manos de mi división, y, y bueno, un día arranqué, y nunca más, nunca más dejé, es muy, muy loco, porque vos arrancás infantiles, atrás del patio de tu abuelo, en la cancha 2, la cancha 3, claro, exacto, exactamente, ahora ahí hay casas, hay un loteo con casas, pero, pero en su momento, esa era la, esa era la cancha de entrenamiento, cancha 3, sí, 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 y bueno, mi primer entrenador, Aristides, que es un tipo, yo lo adoro, Aristides, lo amo, lo adoro, un tipo que me marcó, muchísimo, muchísimo, fue, fue, fue muy importante para mí, porque que él haya sido mi primer entrenador, y que yo después no haya nunca más dejado, creo que él es gran parte de todo eso, viste, y no, mirá que estamos hablando de hace muchos años, Ale, nos hablaba de la diferencia entre agresividad y violencia, son cosas que me quedaron grabadas, ¿me entendés? Usted tiene que jugar con agresividad, no con violencia, y nos lo explicaba, en Loda, en el año 90, ¿me entendés? Nos hablaba de valores, nos hablaba de un montón de cosas que, nada, ha sido, ¿sabés qué? un educador, un educador ha sido, y aparte, qué persona, qué tipo, qué códigos, qué valores, boludo, increíble. Ya, me dabas el pie, mirá, vos sos una persona que, hasta el día de hoy, conociste, desde Aristide, hasta, los entrenadores de los Pumas, y, y todo rango, desde lo amateur, hasta lo súper profesional, y tu recuerdo, está en un formador de infantiles, por eso a veces digo, qué importancia, que no se pierdan la oportunidad, los chicos del club, la gente, de entrenar infantiles, lo lindo que es, lo lindo que es formar chicos. No, no, es clave, que al final, yo te digo, lo bueno de entrenar, mirá, Ale, es que al final todo termina, justo ayer tenía una charla con un amigo, que también jugó en Inglaterra, que está acá, Federico Rodríguez se llama, bueno, y al final hablábamos de lo mismo, él me contaba un entrenador que tuvo en London Irish, que el loco llegó cuando las papas quemaban, y, y no hizo XYZ, hizo ABC, ¿me entendés? y siempre termina en lo mismo, yo, lo, pasa por ahí, la semana pasada hablamos con, con Mario Balanderian, ¿viste? Es un, es un tipo que trabajó mucho en la UAR, es un entrenador de la puta madre, tiene mucha experiencia, conoce mucho, y, y, y de rugby, o de estrategia de rugby, o de cómo atacar o defender, no hablamos nada, hablamos de cómo educar, y estamos hablando de un tipo que entrena en la primera división, que entrenó en los Pumas, ¿me entendés? Entonces, eh, no solo, Alito, no solo en el periodo, eh, no solo en el periodo de infantiles, el tema educativo es clave, en todo el proceso es clave, después, ¿a qué jugamos? Es la, es la, es la, es la, es la, es la frutilla del postre, ¿a qué jugamos? Más por acá, o más por allá, pero, pero la parte, la parte, humana de educación, eh, es clave a todos los niveles, ¿vale? Si vos no tenés a llegar, en un grupo profesional, podés saber toda la estrategia, ¿cuántos entrenadores conocemos? Que saben un montón, pero, pero tener esa parte, la parte emocional es clave, es muy importante. Sí, 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 también hay pibes que son un poco limitados, que no, a lo mejor no son tan inteligentes, pero la parte emocional termina siendo siempre la más importante, el, el ser estable emocionalmente, yo, yo he conocido flacos que son monstruos, conocemos, son monstruos que saben muchísimo, que analizan videos, que ven partidos, pero si vos no lográs esa sincronización con el, con otro ser humano, ¿entendés? Sí. No es nada. La llegada debe llegar, vos podés saber 10, pero si tenés llegada a uno, no, no va. Si vos tenés, sabés dos, y tenés llegada a diez, va a ser más productivo. No digo que hay que saber, pero. ¿Cuántos tipos hemos visto, bueno, pero pasa un montón, que son súper carismáticos, pero a lo mejor técnicamente, son limitados, o físicamente limitados, pero claro, tienen esa otra parte, que termina siendo clave, ¿viste? Donde el corazón va adelante. Amigo personal, ahí se unió a la charla, ahí se unió un tal Pablo Córdoba, no sé si lo conocés. Monstruo. El mejor, el mejor jugador de la era moderna de Loga, boludo, monstruo. Prócer, Prócer, es un Prócer, boludo. Prócer. Estamos armando, con la comuna de Balucea, ir a secuestrarle el Falcon, y por bueno en el museo. Sería. Yo aporto, yo pongo un manguito, boludo, te juro que yo pongo un manguito, por eso. Ir a secuestrar, y se dan cuatro puertas. Ahí te habla. Viste que, hola, amigazo, cómo lo quiero, al mono, qué cosa hermosa. Viste que la casa, la casa de Sarmiento, en el Tigre, si vos pasás por, si vos vas por el río, ¿cómo se llama, Luli? Si vas por el Delta, yo lo he visto, en el Sarmiento está como una pecera, la conservaron, viste, le pusieron como una, como una pecera de vidrio, que está conservada. Tendríamos que hacer eso con el auto del mono, ponerlo como, atrás del estacionamiento del club, como una pecera de vidrio, pero con la calcomanía que tiene puesta, como era la que decía atrás, no dejen para, no dejen para, no dejen para, no dejen para, lo que puede beber hoy. Y que, y sonando al palo, el día crucé. Tom, escuchá, y después llega la jugerile, y la jugerile. El juego que tenía esa dirección, media vuelta de hablar, y cuando se rompía el falcón, que te lo arreglaba con un palito, pará, 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 y se levantaba, y aquí, vamos. Nada, qué increíble, qué increíble. Che, bueno, escuchá, y, Tommy, y en la jugerile, ¿qué recordás? Ya se armó una división, en la 84, y, bueno, ¿y qué recordás de ese paso por el jugerile, los viajes? Mirá, que soy, que soy sincero, recuerdo, teníamos un equipo bastante desarmado, ¿viste? Eh, sí, y recuerdo muchas veces tener que ir a entrenar con la 83, con el equipo de Benja, eh, de Pacor, eh, porque desde muy temprano, no soy, no tengo mucha memoria, no, no, aparte me golpeé muchas veces la cabeza y no tengo mucha memoria, pero, eh, me acuerdo de, me acuerdo de, me acuerdo de, eso, de muchas veces, de ir a los, pobre Pipa Coronel que nos entrenaba, ¿viste? Ir a los entrenamientos y ser 8, ¿viste? Entonces nos juntábamos con la 85 y la 83, era, era difícil. Sí, sí, y me acuerdo de, de perder mucho, perder, 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 perdimos un montón, ¿viste? Que han habido divisiones juveniles del club que han sido, bueno, como la tuya, que han ganado, que tenían esta cosa más de equipo. yo no, no tuve mucho un equipo en juveniles, ¿me entendés? De hecho, yo me sentí mucho más parte de un equipo cuando subía primera, que es raro, por lo general te pasa que vos sos amigo de los de tu tomada, y nosotros, ¿viste? Eramos medio 4, 5, 4, 6, estuvimos pasando, pasando, pasando y, viste, y, nada, llegamos a la del superhéroe, pero las juveniles fueron duras, ¿se escucha mucho, Carlitos? ¿Cómo está el poroto? Sí, está comiendo. ¿Qué lindo que es? ¿Qué? Tom, es lo que hay que trabajar. Ahí está el pipa que venía a los entrenamientos, yo me acuerdo, qué creatividad también él, ¿viste? Y qué gana, viste, venir, Marti juegue, 8 pendejos, no venían los chicos, era realmente difícil. Funtaba para los partidos. Tengo ese recuerdo, viste que a muchos les pasa, no, mi camada, esto, tal. No, pero él, cuando pasa eso, por eso tengo que trabajar mucho, en la actualidad, para que nuestras juveniles sean cada vez más competitivas, porque no podemos tener chicos que lleguen a primera, con ese sabor de que jugué cuatro años en juveniles, completando bancas, para que completara una grilla. No, tenemos que, tiene que llegar chicos a platón superior con hambre, con ganas de crepar. Y los nuestros que llegamos, era porque éramos enfermos, viste, el Tosco, ¿qué llegamos? El 84, el Tosco, el Toro, el Toro, ya, y yo, a lo mejor se me escapa alguno, el Tosco era el mejor de todos, esa, interesante para resaltar, el mejor jugador de la categoría era el Tosco, Lisandro Corbalán. Sí, escúchame, yo en mi equipo, increíble, monstruoso, en mi Dream Team puse a 2-8-4, puse a Valleja y a Corbalán. Sí, no, monstruo, un monstruo, una aceleración, una agresividad, un tackle, una bestia, en el line era un monstruo, aparte de un tipo inteligente, aparte de un pibe muy inteligente, el Tosco, fíjate, él debuta en primera vez. Sí, sí, sí. Pero bueno, viste, al final, ahí te das cuenta lo que es la vida, lo que son las cosas, las lesiones, boludo, las lesiones, Lichi tuvo un montón de lesiones y, fíjate, estamos hablando de un club, que somos de mitad de tabla para abajo, de Rosario, yo ni en pedo era el mejor de mi categoría, te estoy diciendo, no en plaza, en Loga, y después se da como se dan las cosas, viste, la vuelta de la vida, pero está bueno también eso para los, esas historias a mí me gustan, para los chicos, viste, pero para todo, no para el rugby, para todo, que nada se ven a los 15, 16 o 17 años, es muy larga, y hay que pelearla siempre, viste, seguro, seguro, así que bueno. Sí, amigo, qué lindo corte que tenés, es re mallorquín ese corte, mirá, te cuento, te cuento, sí, lo tenía larguito, feo, y fui a la, y fui a la, parecemos dos, dos chumas de barrio, qué es la que lo querés, le dije emparejame, y un, un marco, y me emparejó, y yo lo dije, aparte, qué color, ese color, ese color no se cocina en tierra, eso se cocina en islas, escuchá, amigo, y, y ahí, bueno, ya van creciendo, y llega, por el año 2000 y algo, que empieza a resonar, que uno subió a primera, ¿qué recordás a mí? Mirá, Ale, yo desde los, para mí hubo, hubo algo crucial en mi vida, que fue que, que fue que, se separaron mis viejos, y eso a mí me marcó, me marcó un montón, todo esto a lo mejor, todo esto, me di cuenta después, en el momento no me di cuenta, y yo me refugié mucho en el rugby, ¿viste? Y me, me, no solo me refugié, sino que me empecé a obsesionar, y empecé a, empecé a vivirlo con una locura impresionante, de los 16 años, empecé a hacer cosas, fuera de lo normal, para un chico, un jugador de un club, ¿viste? Desde, muchas las he contado, pero, hacía, hacía locura, no sé, estaba, me acuerdo, estaba Tati Milano, que yo sabía que era selector de los Pumitas, y que, había juegos de segunda ahí en los Puma, y le iba a tocar la puerta, a la unión de Rosario, que yo sabía que él trabajaba, y le decía, enseñame, ¿qué puedo hacer para mejorar, para, ¿cómo, cómo? ¿Cómo hago para agarrar la salida? ¿Qué hago para entrenarme? El flaco viajaba, porque era desarrollador de la UAR, y yo le decía, escúchame, pudo, como en el auto, y en el camino, vos me vas contando cosas, ¿viste? Claro, imagínate, ¿saben? Me acuerdo lo de mi categoría, no sé, por ejemplo, los de Jockey, que más de una vez me han dicho, como diciendo, che, qué aparato que sos, las cosas que hace este pibe, qué raro que es, pero, yo en mi cabeza era, voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté a mi alcance, lo voy a hacer, todo, 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 y desde chico, un poco joder, es decir, que no me quede nada, que si no lo logro, me puedo quedar tranquilo, de que hice todo, entonces yo, hacía todo lo que yo creía, que tenía que hacer, entonces empecé a comer bien, yo no comía mayonesa, con 16, desde los 16 años, hasta que me, empecé a comer mayonesa, en inglés, no sé, después de grande, estaba obsesionado, boludo, estaba obsesionado, obsesionado, viste, con ciertas cosas, me obsesioné con el tema del juego aéreo, viste, bueno, ustedes ya lo hablamos, el tema de la salida, recibía el line, viste, tratar de, tratar de, de mejorar, y, juntar a los domingos, y toda esa cosa, y así, sí, y, y bueno, y subo, subo a primera, y estuvo bueno, el primer año, porque justo, de la camada, de los chicos, de los 75, quedaban algunos, y pudimos, hicimos un, el primer año estuvo bueno, porque, porque quedamos entre los ocho, que, creo que fue, fue la penúltima vez, sí, 2003, 2002 creo que fue, y bueno, y fue, fue un año que estuvo bueno, y yo, yo quería de ahí, ir para crecer, y bueno, se retiró un chico, y la verdad es que, los cinco años que vinieron, si bien estuvimos siempre en primera, también, me acuerdo, fueron duro, perdíamos mucho, era, juntar, hacer un esfuerzo, para juntar gente, sí, 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 de renegar mucho, y, y bueno, y me acuerdo de eso, y me acuerdo, muy divertido, con nuestro grupo de amigos, que teníamos ahí, me acuerdo de, ¿sabés que, Ale, que me pasaba? Que lo extrañaba mucho, cuando llegué a Europa, ¿sabés que extrañé mucho, mucho, y sobre todo, los primeros años que estaba solo? El reírme, ¿qué? Yo sentía que, yo sentía que, que, lo que me había reído, lo que yo me reía en Argentina con ustedes, extrañaba, fueron muy lindos, pasarla bien, fueron seis años muy intensos, ¿eh? Fueron seis años muy intensos, pienso, Ale, era, era, era increíble, yo, todo el día cagándonos de risa, estábamos, pero, entrenábamos, lo bien que la pasábamos, después salíamos, salíamos de jugar juntos, había un grupo, era, era muy lindo todo lo que pasaba, alrededor, si bien deportivamente, a lo mejor, como un equipo no nos iba bien, la, la parte humana, bueno, ese es un rasgo también de nuestro club, la parte humana no se negocia, la verdad es que, la parte deportiva, tenemos, cuenta pendiente, tenemos y podemos mejorar, pero lo humano, lo humano siempre, yo creo que algo, y lo tenemos que guardar, eso, eso está bueno también para recalcárselo a los entrenadores, a, a, a chicos que vienen nuevos, gente que se suma a aportar, padres, lo que sea, eh, eso, está bueno cuando uno dice, quiero mejorar, bueno, mejoremos ciertas cosas, pero después hay, hay aspectos que son propios nuestros, que hay que conservarlos, entonces, el, el, el aspecto humano, el aspecto integrador que tenemos como club, eso hay que conservarlo, nosotros siempre fuimos un equipo duro de, de forwards, y siempre fuimos un equipo sólido en el scrum, eso hay que conservarlo, y después a eso se le pueden sumar cosas, ¿me entendés? Sí, 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 seguro. Me voy por la rama, Alito. Seguro. ¿Qué? Tom, fueron seis años, y llega el 2007, eh, que tomaron la decisión de, de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, y afuera. Sí, yo estaba, yo, y esto que yo te dije, empezó a los 16, se empezó, se intensificaba más, porque, claro, me mostraron una puntita de algo, porque me llamaban, me llamaron para algunos, preselecciones de los Pumitas, y yo me volvía loco, Ale, pero me volvía loco, las cosas que hacía, eh, mi viejo con un montón de esfuerzo, me pagó, un flaco que me entrenaba todo el, todo el verano, personal, y, y bueno, y me quedé con la pica, de que no pude, no pude nunca avanzar, mira, ahí está, ahí está Mati, que para mí fue un referente también, porque él, él pudo jugar en los Pumitas, y para mí era una zanahoria, yo me volvía loco, era, para mí Mati, ha sido siempre un referente, y que estaba ahí delante, y que también quería lograrlo, entonces bueno, yo estaba obsesionado, Ale, sabía que me quería dedicar a esto, y, y tenía una bala, y me la quería jugar, y, y bueno, y surgió, surgió esta posibilidad de irme a Italia, hacer una prueba, mi tío conocía a un tipo en Italia, y me consiguió para ir a una prueba, y ese, ese, previo a esa prueba, nosotros habíamos terminado la temporada, y me acuerdo que yo no paré, y seguí, 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 me enteré en a fondo, jugué el Seven, y, y fui a esa prueba, y la verdad que llegué muy afilado a esa prueba en Italia, me acuerdo de la noche, no me lo había olvidado nunca en mi vida, porque, imaginate, era, era en un club en Mestre, era un club que en ese momento estaba en, era un buen club de segunda Italia, no era ni de primera, sí, fue una prueba, y me va muy bien, ¿viste? mi tío, mi tío estaba orgulloso, dice, ¿viste? te dije que era bueno, el nene, qué sé yo, el pibe, y me va tan, me va tan bien, boludo, que, que el primo del que era, bueno, uno, uno, uno de un club de primera, que era el Parma, fue mi primer club, escuchó de mí, y me contactó directamente, y contactó a mi agente, y le dijo, no, no, lo quiero yo, entonces yo arranco directamente en un club de primera, y voy a Parma, si no yo hubiese ido a ese club, ¿entendés? Sí, y bueno, y bueno, y ahí arranqué mi carrera. Ahí se arranca menos. Sí, 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 una cosa que, una cosa que, viste que ahora que se habla de, se habla de, ¿cómo está el camino? ¿cómo está el camino? Lo hacen reír, lo hacen reír. No sé si vieron la, la serie de Jordan, que se habla de la visualización, no sé si han, han escuchado, se habla mucho de la verdad. sí, sí, sí. Bueno, a mí todo eso me encanta, y ahora de grande lo, ahora de grande lo, bueno, estuve estudiando eso cuando me retiré en Francia, estuve, estuve estudiando, tema coaching y preparación mental deportiva, es algo que me interesa mucho, pero bueno, sí, sí, una cosa que yo hacía, que, que en ese momento yo, me daba vergüenza contarlo, porque yo pensaba que estaba loco, pero ahora, ahora me doy cuenta que, que no, que estaba buenísimo, y que fue muy importante, yo me imaginaba contextos, pues sí, pero cómo, cómo, siendo cinco en la categoría, y, y cómo perdiendo, con Loga me acuerdo de perder, una vez con Chachi perdimos 11 partidos seguidos, viste, era, era, era jodido, con todo eso, me la ingeniaba, para, yo digo, tengo que, de esto tengo que sacar algo, tengo que, bueno, me acuerdo, boludo, por ejemplo, me acuerdo que jugábamos contra duendes, y sabés qué hacía, me imaginaba, que el papá de Juancito y Moff, me estaba viendo a mí, como yo sabía, que él había estado en los Pumas, y medio que me lo creía, ¿me entendés? y buscaba esa, buscaba esa, esa serie de, de, de ganar, de, de ganar, para motivarme, ¿viste? Eh, y bueno, y de esas muchas, de imaginarme cosas, ¿me entendés? De decir, eh, por, por, contextos y escenarios que no eran reales, pero que me condicionaban, ¿me entendés? Y yo me convencía de que era verdad, y me condicionaban a que yo encuentre también una motivación extra, ¿qué es Tom? Y, bueno, ya todo el mundo sabe esto, escuchá, ahí está, hay, la gente quiere, el tema quiere que me conté, ¿cómo llegaba el Harley Quinn? Bueno, no, mirá, lo de Harley Quinn, eh, lo que, lo que hay que destacar de la ciudad de Harley Quinn, es que yo jugué, en Italia jugué, dos temporadas y media, la primera temporada, debo haber jugado, ocho partidos en toda la temporada, no jugué, nada, nada, pero seguía con esta obsesión de entrenamiento, me entrenaba, me entrenaba, me entrenaba, me entrenaba, pedía cosas, no, porque tú me quieres el año que viene, inventaba cosas, claro, no me pone ahora, pero, ya me está pensando, no, mejor es que yo, porque era un choco, claro, y yo, y, y me motivaba, me motivaba, me motivaba, me armaba mi propia realidad, bueno, el segundo año empiezo a jugar bastante en Harley Quinn, pero ya te digo, habiendo jugado nada antes, y, y esta, esta cosa de, 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 de ver una realidad que no era, y de imaginarme cosas, un día vi, por Facebook, que un equipo de, en una agencia de, de representación de jugadores, que un equipo de Premiership buscaba, buscaba jugadores, y, 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 o sea, si yo, si yo le llegaba a decir a los argentinos, con los que yo jugaba en ese momento, che, chicos, miren, está esto, voy a mandar mi currículum, yo estoy seguro, me iban a decir, porque me decían pendex, porque eran más grandes que yo, me decían pendex, ¿quién sos, boludo? si, 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 y yo lo mandé, yo le mandé al flaco, y el flaco, el del Facebook me contesta, nene, pero, ¿no le diste lo que decía? Piden un segunda día internacional, bueno, le digo, yo, bueno, pues tío, que le mandé los videos, cara dura, le mandé igual, y le digo, mirá a este, mirá a este, y el flaco se ve que lo mandó, y bueno, y a los días, dale, dale, y a los días, me llama el, en la cena podada de Morito, ¿qué pasó con Camilo? Eh, están jugando, pasa que, dice que me ha llegado, se pone revoltoso, consulta, consulta Tom, ¿escuchás? consulta, sí, Camilo, en un metro ocho, ¿cuánto está? ¿Un metro diez? lo que pesa, veinte kilos, una cosa, una espalda, ¿qué pasa? Vaya, acá se lo, bueno, ¿te llama quién? Te llama el entrenador, te llama el entrenador, y me hace, me dice que me, le gustó mi video, yo no hablaba inglés, ¿verdad? la estoy pasando mal, dijo Gaudio, dijo Gaudio, me vea la habitación, gracias, gracias, Gaudio, Gaudio, vamos, Gaudio, Gaudio, bueno, Sigue, bueno, y la cama, escúchame, nada, al otro día me llama el, me llama el, el entrenador de Harley Queens, a los dos días, yo no he hablado inglés, yo le dije todo que, yes, ok, pero yo, pero yo algo entendí, yo algo entendí, que el flaco me dijo que le gustaron mis videos, y que le interesaría verme, ¿viste? y me dijo, pero dejame que te doy una respuesta en 72 horas, bueno, el flaco, a los dos días, a los tres días, me dice, mira, Tomás, lo pensamos, y la verdad que es muy complicado, porque estamos a mitad de temporada, lo vamos a dejar, ya, yo me desesperé, porque yo le dije, no, no, era mi oportunidad, Lito, porque de verdad, es muy difícil, muy, muy difícil, jugar en Premiership, o Top 14, es muy difícil, y más viniendo de Italia, viste, cuando vos arrancás de abajo, es muy difícil, eso de que arrancás de abajo, y después subí, yo no soy muy de creer en eso, no, andate a jugar un equipo de segunda, y te relanzás, tenés que, a ver si se puede, pero tenés que intentar arrancar lo más alto posible, porque después, como los equipos que descienden, es un pantano difícil, ¿me entendés? Es muy complicado, yo veía que mi oportunidad era esa, y no iba a haber otra, ¿me entendés? No, no, no soy dos metros, no soy rapidísimo, no soy gigante, viste, andábamos, pero bueno, y nada, el fraco me dijo que no, entonces, con un chico español, que sabía hablar en inglés, le escribimos un mensaje de texto, un SMS, en el que le puse, le puse, mirá, entiendo lo que me decís, pero, te pido, nosotros teníamos en Navidad, una semana libre, entonces le digo, mirá, te planteo ir en Navidad, nosotros tenemos acá 10 días libres, voy en Navidad, yo sé que ustedes entrenan, me miran, si me pasa algo, cualquier cosa, va por mi cuenta, y yo me pago el pasaje, me pago el hotel, ya te digo, cualquier lesión, pasa algo, lo que sea, corre todo por mi cuenta, lo único que tenés que hacer es decirme, la hora y el lugar, yo voy a estar, pero por favor, quiero que me veas, viste, bueno, le mando eso, eso no sé, para que todo el mundo sepa, eso no lo hace nadie, eso no existe en el radio profesional, hay agentes, bueno, le escribí a un entrenador, no existe, no, que no, esa desestructuración, no, 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 y más boludo en el mundo, en Europa, y en Inglaterra, olvídate, bueno, y al otro día me contesta, ya el entrenador no me contesta más, no me contesta más, me contesta el, el manager que era un escocés, y me dice, y me dice, mirá Tomás, dice John, que era el entrenador, que no le dejás alternativa, como diciendo, vení pesadito, vení, que te va a dar, dale, que venga, decíle que venga, oh, qué pesado, bueno, y bueno, y me dijo, pero lo único, como me dijiste, como dijiste vos, bueno, yo caí con el bolsito, me saqué, me acuerdo de un compañero inglés, me sacó, me ayudó a sacar los vuelos, los telos, bueno, nada, y me fui, dale, y así, anecdótico, para llegar al club, yo siempre el complejo, de que como segunda línea, soy muy bajo, y ni te digo en la Premiership, o en Top 14, que no existe, pero no, yo nunca jugué con ninguno, como yo, nunca, entonces agarré, y la plantilla de la zapatilla, la saqué, y le hice un acordeón, entonces el talón, yo tenía un taco así, viste, y lo mismo con los botines, entonces claro, yo llegué a Harley Quinn, cuando la primera impresión, y yo me di a 1,99, yo me di a 1,99, ¿entendés? Flaco era, pero era altísimo, 1,99 de media, bueno, entreno, entreno esa semana, mirá, así, cosas de color, tengo miles para contar, solamente, el cigar, jugaba Hugo Monnier, jugador de los British Lions, Rob Show, fue capitán de Inglaterra, Nick Easter, Nick Evans, fue All Black, Danny Kerr, los monstruos, Mike Brown, Joe Marley, bueno, estaban todos, yo solamente, no podía creer, yo llegué en un taxi, yo no podía creer, en el estacionamiento, los autos que había, la chata, el lugar donde estaba, yo esto, me confundí, me era el chelsea, esto no es, claro, el otro, el club que fundó, el radio del mundo, y es uno, es uno, mil ocho, no sé cuánto, ¿estás hablando? ¿de dónde salió todo? Sí, 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 y nada, y, y, bueno, llego, me acuerdo de eso, de que yo estaba nubilado, no podía, no podía creer con quién jugaba, primeras sensaciones, alito, la pelota iba más rápido, o sea, volaba, volaba la pelota, yo tenía que poner la mano fuerte, porque se me, se me rebalaba, nunca me habían pasado la pelota tan fuerte, ¿viste? Sí, muchas cosas, así esas que, loco, ¿dónde estoy? La velocidad, no podía creer dónde estaba, en el line, yo decía, pero me van a sacar volando, nunca me había levantado tanto, ¿viste? Fue muy, fue muy fuerte, pero bueno, esa semana, yo intenté estar relajado, yo dije, bueno, ya estoy acá, ¿viste? No estaba ni nervioso, ni nada, jugué, como si estuviese jugando, también era una semana de entrenamiento, no es que fue especial para mí, era una semana más de ello, y yo, dentro del contexto de ello, yo hice mi entrenamiento. ¿Y cómo hacer? Exacto. Y, y bueno, nada, la semana, no, qué sé yo, y el 24 de diciembre, me dice, me estaba en la ducha, había sido el último día de entrenamiento, y viene este entrenamiento, John Kingston, y me dice, Tomás, quiero hablar con vos. Le digo, bueno, ahora salgo, y no, me dice, me tengo que ir, tengo que hablar ahora, así que así en pelota salí de la ducha. Están apurados, maestro. Bueno. Salgo de la ducha, y también con mi inglés rústico, entendí que el flaco me dijo, mirá, queremos que te quedes, te quiero hacer un contrato de seis meses, o sea, por lo que queda la temporada, y después vemos. y bueno, Ale, no, yo, la alegría que yo, fue el momento más feliz de toda mi vida, fue el momento, porque yo, digo, no lo puedo creer, boludo, voy a jugar en un club de las Premiers, ¿sabes qué? Era intensado aparte, no, no me había ni atrevido a soñarlo. ¿Qué regalos de Navidad? Sí, ese 24, Ale, ese, digo, estoy de Navidad solo en Londres, me dijeron que sí, llamaba a mi familia, ¿viste cuando? Pero, sí, 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 todo, y bueno, y ahí, empieza tu carrera, cada vez más profesional, cada vez más, hasta que llegas el gran broche de tu vida. Empiezan a empezar vos, yo me acuerdo en esa época, un hombre cada vez resonaba más, allá se había ganado título, bueno, y empezaban a vos, a cada vez, a resonar cada vez más, en el ámbito rosarino, y en el ámbito argentino, de que ya se venía una convocatoria, ¿vos qué venías sintiendo, Tom? Mirá, yo, el primer año con Harley Quinn, los primeros seis meses, jugué un poquito, no mucho, la segunda temporada jugué un montón, y jugué mucho titular, mucho, y fue una temporada buena, porque ganamos la Copa Europa, la segunda, sería como la UEFA, la Challenge. Esa, la Heineken. No, la Challenge, la Heineken en la primera, ganamos la segunda, pero bueno, era importante, ganamos la final con esta francesa, fue algo importante, y esa temporada jugué un montón, y en mi equipo estaba Gonza Camacho, y estaba Gonza Tiesi también. Y bueno, los chicos me decían, y te gustaría, yo decía, flaco, pero, le decía, pero, no, no creí que podía ser posible, me lo iban diciendo, me acuerdo, me acuerdo una vez, en un tercer tiempo, que jugamos contra Northampton, y estaba Nacho Fernández Lobe, que para mí, imagínate, era mi ídolo, boludo, Nacho Fernández Lobe, un clas, y re buena onda, nos sentamos a charlar en el tercer tiempo, y, y me soltó una, viste, que vos decís, me está, me está probando, que me está, porque me está diciendo, me soltó, me dice, ¿te gustaría? ¿Cómo no me va a gustar? Me vuelvo loco, o sea, yo, los pumas, listo, cuando yo era chiquito, mi abuela me regaló una camiseta, para un cumple de 16, o no me acuerdo cuándo, y fui a Sports 78, y le dije, ah, perdón, pero me compré, no sé, una malla, me compré una, no sé qué me compré, a mí era, es que nunca, le tenía tanto, no sé, boludo, tanto deseo tenía, por esa camiseta, no me traigo ni a soñarlo, eh, ni a soñarlo, por eso, cuando llegó, ¿sabés qué? Creo que nunca, fue tan fuerte para mí, cuando llegó, yo siempre digo, hay muchos, hay muchos de los chicos que están ahí, que jugaron juveniles, se la pusieron en juveniles, para mí fue tan fuerte, no me lo podía creer, boludo, no me lo podía creer, no, no, fue un genio, no, no, y como que nunca terminé de despertar de eso, ¿entendés? Yo calculo que pasás a tener una marca para toda la vida, pasás a, pasás a ser un Puma, pasás a ser un Puma, y esa es la palabra. ¿Sabés qué, Ale, es muy fuerte? Es muy fuerte, ¿sabés qué pasó conmigo, Ale? Que era, fue completamente inesperado, cuando vos te preparan para las cosas, ¿me entendés? Era inesperado, Ale, yo me di uno 93, aparte soy 84, Manu Cariza es 84, o sea, el Puma segunda línea, era Manu Cariza, no hay más, y no pueden haber dos de Rosario, era muy difícil, ¿me entendés, y bueno, y se dio, y después también, para mí, la historia de, la historia de mi, mi abuelo que jugaron, jugó mi viejo, todo lo que hizo mi abuelo, los dos, Chinali y Vallejo, todo lo que hicieron por el club, la cantidad de cosas que hicieron, y, y la circularidad, ¿no? Que sea todo tan, viste que hay veces que la vida es muy guacha, y hay veces que se dan las cosas así tan perfectas, que voy a decir, que vaya a ser yo justo, que nací, nací, mis viejos se conocieron en el club, y que vaya a ser yo el que, porque mi sueño, ¿sabés? ¿sabés? Para mí, lo más importante es que esté la, la puta camiseta esa ahí colgada, colgada en el club, que juro, ¿eh? Para mí, para mí es eso, más que si jugué, al final no jugué mucho, ni tampoco me fue tan bien en los Pumas, realmente no, es casi anecdótico después, me hubiese gustado que me... Me parece que, tan mal no te fue, jugaste un Mundial, ¿vos te pensás que, ¿vos te pensás que ese sueño, lo pueden cumplir mucho Tomás? No, listo, ya sé, pero, pero, ya sé, pero yo, 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 yo he jugado en Inglaterra, y en Francia, he jugado, y a un nivel, y, no a un nivel, este, no, no tuve nunca el escenario, yo sentí que nunca tuve el escenario, para poder jugar como yo sé que puedo jugar, nunca se me dio mucha, mucha presión, era un momento de transición de equipo, no importa, ni entremos en eso, no me interesa, yo me quedo con que está colgada ahí, y, 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 yo hice una camiseta en Loga de los Pumas, que no había, no había ninguna, y, 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 te quedo con eso. Sí, 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 y, y, ¿con qué más Tomás? Escuchá amigo, bueno, y ahí viene el Mundial, el Mundial, vos ibas sintiendo la vibra mundialita, porque, ya, acá se, luego ese Mundial, la verdad acá se sintió un montón, sí, me acuerdo, hacíamos, eh, una gira, nos juntábamos, y porque, sentíamos, era, que vos representes al club, era algo, era algo tremendo, porque, era una sensación, fue tremendo toda la preparación, porque la preparación, yo, aparte, yo nunca me había sometido a un nivel de preparación tal, o sea, ir a Pensacola, Pensacola fue ir a Disney, fue, sí, pero el tema fue la vuelta, que volvimos a Buenos Aires, acá era invierno, venía todo el veranillo, Pensacola, estábamos en un complejo de la concha de su madre, todo, volvimos a Buenos Aires, vos sabés lo que fue la preparación acá, la preparación para un Mundial, o sea, esa pretemporada fue, muy dura, muy muy dura, muy dura también emocionalmente, porque a mí me costó mucho, la parte grupal, con los Pumas, me costó un montón, me costó mucho integrarme, pero, si me preguntás con qué me quedo, del tema del Mundial, me quedo con el que dieron la lista, ¿sabés? Cuando dieron la lista, yo estaba ese momento ahí abrazado, y, ¿sabés qué boludo? Muy loco, porque dan la lista, y, éramos con él de 35, creo que quedaban 28, ya ni me acuerdo, y dan la lista, y, fue horrible, grudo, los 6, 7 que quedaron afuera, se tenían que ir, y nosotros nos teníamos que ir a buscar, los botines al vestuario, y teníamos un físico, aparte un físico, ¿no? Bueno, yo, dan la lista, los que se van, tristísimo, momentos muy duros, los que nos quedamos, y sobre todo, pibes como yo, que, no sabía si iba a quedar o no, ¿sabés qué cagazo que tenía? me puse a llorar desconsolado, pero desconsolado, ¿vale? Sí, ¿y si tomabas parado? Físico, llorando, no podía parar de llorar, brudo, es que no, no podía parar, y no, yo creo que me fui a bañar, después, entre a mí, estaba como, ¿viste cuando, viste cuando un nene está como desconsolado? Fue una cosa así, y, y yo me quedo con eso, el Mundial, después, después, no la pasé muy bien, sinceramente, ¿eh? Esto, lo cuento, a lo mejor otros jugadores, viste, son más, más políticos y no cuentan, yo no la pasé, no la pasé, la pasé bien, y digo, qué loco, boludo, estar acá, un Mundial, boludo, y no, 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 no la pasé muy bien, pero ya te digo, uno decide cómo guardar, y qué guardar en su cabeza, y yo me quedo con las cosas esas, y cuando se lo cuente a mi hijo, le voy a contar esas, eh, sí, 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 y después se ve una recorrida, lo que cuenta Lichi Olear, Lichi, fenómeno, Lichi Olear, boludo, mi abuelo, el gringo se fue a Nueva Zelanda con el gallego Díaz, boludo, esa es otra, de eso me quedo, mi abuelo, que me iba al camper, me iban siguiendo por las ciudades, y yo me fui al camper, al motorhome de ellos, y viene, y me dice, Tommy, decíle algo a tu abuelo, ¿por qué Edu, qué pasa? dice, no para de tomar whisky, me dice, se la pasa, se la pasa tomando whisky, comiendo huevo duro, me dice, decíle que como la ensalada, que como la ensalada, y dice, Tommy toma mucho whisky, gringo, iba al hall del hotel, y hablaba con la gente, nada, una cosa increíble, hermoso, che Tom, bueno, ahí nos decía el Lichi, después viene una gira hermosa, te volvió a Europa, y te viene otro gran desafío, que irte a jugar a Japón, que bueno, tuve la suerte que el Lichi, fue que no hizo una nota, que estábamos en una foto en Japón, increíble, sí, eso fue también muy loco, Alito, porque hasta el momento, no ha habido ningún argentino, a jugar a la liga profesional de Japón, como profesional, y cuando me lo tira mi agente, que siempre, viste, no, y estás, están entre tres segunda línea, que te lo tiran siempre, viste, que hasta a veces, no, entonces le digo, bueno, está bien, qué sé yo, y me dice, che, estás entre dos, porque descartaron a uno, parecía, viste, un gran hermano, estaba nominado, estás entre dos, bueno, avísame cuando hay algo, cuando hay algo firme, y cuando me dice, che, te quieren, y no, no lo podía creer, muy raro, muy raro, y la Japón, fue una decisión, fue una decisión que, yo tenía miedo, porque digo, si me voy de Europa, después, no sos, no sos, más quito, que te vas, y después, volver a donde querés, viste, si me salgo acá, y después vuelvo, porque, me quedaba con, un poco en el medio de la carrera, me quedaba unos anitos, no es que estaba, en los últimos años, sí, sí, pero me la jugué, me la jugué, y, y bueno, con el apoyo de Luli, obviamente, Luli fue, fue clave, 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 vos lo sabés, Alito, qué mujer, qué mujer, qué mujer, acá está, acá está, qué mujer, la mujer, dije, Luli apareció, la reina, qué mujer, qué mujer, escuchá, aparte, cómo manejaba el idioma, y, y la bachata, y, el idioma y la bachata, en Fukuoka, cómo me la manejaba, la encontramos, contémosle a los que están escuchando, que encontramos, en Fukuoka encontramos una, un lugar de, de baile, porque a Luli le encanta bailar, y encontramos un lugar de salsa, siempre dicen, salsa, la salvachata, y, 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 y Luli, Luli se puso a, se puso a bailar, y estaba bueno, porque ahí vimos, vimos con gente latina, viste, y ahí vimos, claro, y ahí vimos con Ismael, y ahí ya no podemos contar más, Israel, 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 Ismael, pobrecito, que ustedes hayan venido a Japón, a visitarme, o sea, esas cosas, esas cosas, he decidido acordarme, y guardarme, esas son, esas son cosas increíbles, ese viaje, cómo la pasamos, fue, fue, fue espectacular, la verdad, son cosas que yo, bueno, vos sos muy, bueno, en lo personal, vos sos parte de mi vida, eso no hay, no hay ninguna duda, vos sos parte de mi vida, pero hay cosas que, que la razón, no la va a entender, cuando el corazón es el que manda, porque, yo viví cosas con vos, que no las viví con nadie, y, y esas son las cosas que uno se lleva, y, cómo lo hemos divertido, en Japón, en París, y a donde hemos ido, pero bueno, eso es lo divertido de esto, y es lo que, este club me regaló, personas como vos, personas como el, mono, personas como Benja, es lo que, este club me dio, que yo le debo la vida a este club, porque me regaló, a mi, a mi novia, esas son las cosas que me dio este club, y cómo, cómo se debe volver, cómo, escuchame, se puede estar por cortar, si se corta, la volvemos a reactivar a Tommy, dale amigo, dale, 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 me viene mejor, me traje una guitarra, no, cuéntale a la gente, contale, Alito, por favor, contale, no, íbamos a Japón, y nos decía Tomás, y dice, no, acá la gente, tira todo, lo usa dos segundos, lo tira, íbamos a tocar alto, a un subsuelo, y lo tiró, mientras nos pegamos, y no quedaba en el auto, había un contenedor, pero, pero era el contenedor de Casa de Rico, y iba, y iba, y dice, yo le iba a mirar, hay cámara, no importa, saca a mí, saca una guitarra, nueva, pero el tema que la guitarra, en el día de la gira, día dos de la gira, y faltaban 30 días para terminarla, en el contenedor, revolviendo la batalla, pero él se quería llevar, dale, 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 encontró los cómics, y tenía un compañero del trabajo, y le gustaban los cómics, no te podés cargar con la valija, boludo, con cómics, no se ve, lo revisaron, faltó que lo revisaran, en el Tienda León, cuando te vas, y ya, hasta en el Tienda León, lo revisaron, faltó que lo revisen, en el Aperión de Oliu, Amigo, y después, bueno, te vas de nuevo a Europa, y sigue, y tu actualidad, ya, ahora, volcaste, todo lo que fuiste aprendiendo, en tu larga carrera deportiva, profesional, y amateur, que yo lo veo ahora, que te sigo, en las redes, lo volcás, ahora, en tu, en, seguís, abocado, al deporte, pero ya de otra mirada. Sí, Alito, sí, mirá, dos cosas, desde que, desde que dejé jugar, lo que yo te decía, siempre me, siempre le di, me, me, me apasionó mucho el tema de, del desarrollo mental, me parecía que en el deporte, en el rugby, sobre todo, le damos mucha importancia, y prevalecía mucho el tema, técnico y físico, y que, y que el aspecto mental, un poco, se lo dejaba, en manos del jugador, y como que, estaba esta, esta, este pensamiento, de decir, no, esto es algo intrínseco, que cada uno lo tiene o no lo tiene, la cabeza, eso cada uno lo trabaja, y, y como decía, no, acá hay que poner actitud, y con huevo, alcanza y sobra, y yo siempre fui un convencido, aparte, porque lo experimenté yo mismo, que, que estar bien de la cabeza, te lleva a lugares que ni vos mismo te, te imaginás, buenos y malos, eh, y, y dije, acá hay una pata muy importante para desarrollar, y me, 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 nada, me volqué mucho a eso, hice, empecé haciendo cursos de psicología deportiva, hice un curso ahí en, en Argentina, que es APDA, se llama APDA, que es la Asociación de Psicología Argentina, Psicología Deportiva Argentina, y ahí hice un cursito de un año y medio, online, cuando estaba en Japón, y, y bueno, y ya después cuando estaba en Francia, eh, encontré que había como un plan de, de reconversión, de, de jugadores a, cuando dejan de jugar, entonces, tuve la suerte, ahí es muy, el gremio de los jugadores es muy fuerte en Francia, y las formaciones son muy caras, tuve la suerte, como había sido jugador profesional, me bancaron una, una formación, eh, me la bancó el Estado, digamos, fue como una beca, entonces aproveché para hacer, y estudié coaching, que allá se llama, se le dice más coaching ontológico, y después hice una especialización en preparación mental deportiva, entonces, esa, esa parte la tengo, que tiene que ver, se puede aplicar al rugby, pero también se puede aplicar a, a personas, y, y por ahí tengo algún clientito, no es mi actividad principal, pero lo hago, y es todo bueno, escuchame, amigo, sí, vamos a cortarlo acá, y me faltan unas preguntas cruciales, pero se me va a cortar, eh, ahora, vale, 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 chaval, ahora te llamo, conéctate, ay, cómo me hizo río ayer, bueno, bueno, a ver, mientras se van conectando, jóvenes, si volvemos a charlar con mi amigo Tomás, ¿qué hijo de puta? hola, veja, así que, bueno, repasando lo de Tommy, la verdad, muy, mucha gira, nos divertimos un montón, que, muchos momentos, la verdad, y bueno, las cosas que nos contaba Tomás, todo es eso, es él, ya sabemos, lo que es Tommy para nosotros, así que bueno, para que lo vamos a llamar, a pequeño Vallejos, ahí lo tenés, voy cambiando, voy cambiando de lugares, boludo, porque, ¿dónde está ahora? ¿ya de noche o no? sí, no, son las 11 de la noche, estoy en la terraza, porque Camilito se fue a dormir, claro, Camilito quería comer a dos manos, se fue a dormir y me echaron, ahora estoy en la terraza, imagino, debes un calor, ahora refrescó un poquito, la verdad que está lindo afuera, che Tom, bueno, y volviendo un poco, bueno, tu recorrida, tu seguido involucrado, che, amigo, para, así ya no te molestamos, y, y vos, cuando volvés al club, que siempre se recalca, siempre se, porque, lo hacés porque, la verdad lo sentís, y te gusta, si no te gustaría, no le harías, eh, que volvés, y, y siempre da una mano, que, siempre venís, siempre estás, ¿te gustaría decirle algo, o cómo lo ves, estuviste en la gira de las juveniles, que fueron a Europa, eh, qué te gustaría, eh, acá hay muchos juveniles, muchos infantiles, qué te gustaría decirle a los chicos del club, mirá, Ale, nada que no haya dicho otras veces, porque al final es siempre lo mismo, eh, si, si lo hago es por egoísmo puro, lo hago porque, porque me encanta a mí, porque me llena, me llena el corazón, es lo que digo siempre, me hace, me hace bien, me hace bien estar con esa gente, hablar de esos temas, estar en esos lugares, eh, correcto, y, no, y qué me gustaría decirles, lo que les digo siempre, cada vez que veo a los chicos allá, que, que el sentido de, el sentido del club, que existe, eh, en Argentina, y más aún en nuestro club, en donde, de vuelta, lo humano es tan importante, en donde integramos tanto, cuánto, cuánto perfil de chicos, hemos tenido, en, en la primera, Ale, viene, que nosotros decimos en broma, viene cada paracaidista, y sin embargo, cada paracaidista, con su, con su singularidad, siempre tiene un lugar, siempre, y, y, y lo gastamos, pero lo integramos, y lo invitamos, cualquiera se puede sentar en cualquier mesa, y, y ese ambiente que se genera en el club, es algo muy lindo, que lo tenemos que conservar, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar, eso lo tenemos que seguir transmitiendo, y lo tenemos que cuidar, eh, en eso nosotros tenemos que ser los campeones, del mundo, y después, ir agregando cositas, eh, me parece que, es muy importante, hoy el mundo está bravo, Argentina está difícil, es un momento complicado, y tener un refugio, tener un refugio como, como lo es el club, para nosotros, es muy importante, podemos, a ver, creo que, ni nos imaginamos lo importante, que podemos, podemos llegar a hacer, para más de, más de una familia, más de un niño, que posiblemente tenga, tenga las cosas jodidas en casa, y, entonces, bueno, nada, lo que decimos siempre, al final, ¿cuánto hablamos de rugby, en esta charla, Lito? ¿Cuánto hablamos de rugby? El rugby es una excusa, Lito, es una excusa, ¿me entendés? Y a través de, a través de este juego tan lindo, un montón de cosas que surgen, infinitas, infinitas, entonces, nada, eh, decirle a, a los chicos que, 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 hay veces que el rugby es un deporte que requiere de mucha, de mucha voluntad, mucha voluntad física, que hagan el esfuerzo, porque, eh, junto, junto con la práctica de este deporte, viene un montón de cosas de la mano, que uno ni se, ni se imagina lo que trae, eh, pero bueno, todas estas cosas vienen si vas el martes y el jueves a entrenar, tenés que ir a entrenar, si no, no te enterás, no, no te invitan al asado, no, no, no pasa la magia de tener esa, ese feeling con tu compañero, tenés que compartir eso, entonces, y, y, y no importa si sos bueno, malo, lo que sea, o sea, es eso, es compartir, y después, Ale, lo que decimos siempre los vínculos, los vínculos que generamos, eh, en el club, podés abrir una escuela secundaria en la cual, eh, tuviste un grupo muy bueno, y cada tanto te juntás, la cena de los egresados, dos mil, no sé, pero ya sabemos bien que los vínculos que se generan en el club son muy, muy fuertes, son muy, muy fuertes, muy, muy lindos, porque se comparten experiencias hermosas, y esto, y esto no habla de generaciones, no habla de, o sea, el club es, tiene etapa, vos pensás, tiene etapa infantil, juvenil, mayor, después sos exjugador, ahora están los classics, me parece maravilloso, se volvieron a juntar estos muchachos, están viviendo ahí una, están viviendo un viaje de estudio hermoso, una primavera, ponen fotos, se ponen, veo que se ponen la camiseta, se ponen a entrenar, ponen video haciendo, hacen físico, y se ponen video, vi alguno que hacía físico, y se pone entrenando, y motiva, es fantástico, se juntan a comer asado, y vuelven la, mi viejo se volvió a juntar con su, con su camada de amigos, yo a mi viejo nunca lo había visto tan amiguero, ¿me entendés? Y ahora a los 60 de vuelta, y está, viste, hablo con él, está como, ¿viste? Y renovado, renovado, ¿me entendés? Y nos juntamos con los muchachos, y ayer me contó que hizo unas hamburguesas, y no sabés, y le puse mezclada carne con tal, y tal, todo para los chicos, los del club, los muchachos del club, bueno, es algo que te acompaña toda tu vida, ¿listo? Y bueno, eso. Es lo que tenemos que generar, tenemos que generar club, esa es la palabra, tenemos que generar club, tenemos que generar eso, tenemos que generar, que estar, los chicos, tener juveniles cada vez más unidas, y como dijiste vos, el rugby, la técnica, la técnica viene sola, lo importante es generar buenos grupos. Sí, a ver, esa es la base, si vos me preguntás a mí, yo soy un flaco, a mí me encantaría que un día, si yo estuviese allá, yo apostaría, porque al final es más fuerte que yo, a mí me gustaría que seamos más competitivos, si vos me preguntás, me encanta todo, me encanta todo, y me gusta siempre destacar lo más lindo, no me gusta hablar de lo negativo, porque así me gusta ver la vida, pero si vos me preguntás, nuestra cuenta pendiente es, nos debemos un plan común, un plan a largo plazo, de rugby, un plan deportivo, y tenemos que saber transmitir, todo esto que logramos humanamente, todo el crecimiento estructural que hicimos, hemos hecho un crecimiento estructural, pasamos de 5 hectáreas a 38, o sea, nos llegó a quedar grande, ahora a poco se están acomodando las cosas, ahora yo siempre siento, digo, ¿cuándo será el turno de lo deportivo? Tengo, me encantaría ver en vida un logo competitivo, ¿sabés? Un logo que aparezca de vuelta, como alguna vez estuvo, en las primeras planas, bueno, esa es un poquito la cuenta pendiente, pero bueno, lo otro es la base. Sí, un poco. Che Tom, escuchá, para cerrar y no joder, amigo personal, ahora la pregunta es crucial, pero tenés que, cuando son abiertos, no me podés volviendo con esta pregunta, y para vos, sacando todo lo que me dijiste hoy, ¿para vos qué es el lugar? Mi casa. Mi casa. Tu mundo. Mi casa. Mi casa. Perfecto. Mi casa. Mi casa. Mi casa, amigo. Ayer, te cuento una rapita, mi hermana, que vive acá conmigo, quiere ir siempre a playas distintas, y yo quiero ir siempre a la misma, porque me gusta una, y me siento que es mi lugar, ¿no? Y ayer nos metemos al agua, los dos solos, y le digo, perdón, Pili, le digo, pero, es que yo acá me siento, y le digo, le digo, ¿sabés qué me pasaba en Loga? Si yo un sábado o un domingo, me pasaba un montón, que por ahí íbamos en el auto, y veía que al lado de la circunstancia, había gente que estaba con su familia, con un tupper, comiendo, tal, o los que decían, no, a mí me gusta ir al fin de semana, me gusta ir al parque, hacer un picnic, yo de pensar eso me deprimía, o sea, para mí, estar un sábado o un domingo, en un lugar que no sea en Loga, me deprimía, y me pasó por años, boludo, ahora ya pasaron muchos, y bueno, y pude, nada, viste, somos al final animales de costumbre, pero, eh, entonces le expliqué a Pili, de que a mí me gustaba ir a esa playa, porque me pasaba un poco eso, dije, bueno, como que lo reemplacé por ese, ese lugar fijo, el domingo, en Loga, ¿me entendés? Entonces, bueno, ese es mi lugar. Estúpido, seguro, seguro, cada uno, en base, todo, a mí, con vos, parece como, como, la cosa me parece, como que se, es un redondeo, de que, llego al final, de, de este ciclo de entrevistas, que hicimos, con 15, monstruos del club, que a los 15 le tuve que preguntar, que era Loga, cada uno, con respuestas, que, del corazón, pero bueno, terminaron un ciclo, de esto, eh, con una persona, que, realmente, es Loga, vos sos Loga, eh, porque vos estás en el mundo, y en donde quieras, pero vos sos Loga, eh, y es así, y, si vos lo sentís como una cruz buena, o mala, que cuando vos dijiste, bueno, que yo me conformé con, estar en los Pumas, pero estar, en el bufón del club, eh, acá, vos pusiste al club en el mapa, es así Tomás, es así, y para no, para que el club, esté arriba, vos tuviste que sacrificarte, y vos lo encontraste siempre, así que, eh, valga la respuesta, de lo que me respondés, porque, eso es lo que sos, y estamos hablando, de un Pumas deportivo, no, no hablemos del corazón, porque nos ponemos, me pongo a llenar, te ponés a soldar, no tapemos el ovo, no, yo te, yo te agradezco, todas tus, todas tus palabras, siempre tan generosas, y, bueno, nada, y agradezco también, a toda la gente, que está, que está escuchando, y muchos que escuchan después, eh, y bueno, gracias por siempre acordarse, y por tenerme en cuenta, me gusta, aunque sea a la distancia, seguir formando parte, del mundo, del OGA, y, y, y agradecer a gente como vos, y a todos los que trabajan, ahí, ayer, ayer escuchaba al Vaca, que están con, están con el tema del COVID, y están laburando, y cómo trabajan, realmente, me saco el cojero, y, y esos, esos son pros, cerealito, así que, bueno, nada, les mando, escúchame, eh, bueno, eh, espero, espero que pase todo esto, y encontrarnos, voy con mi reina para Mallorca, o te venís para acá, para el verano, pero que pase todo esto, y volver a encontrarme, en diciembre, en diciembre voy, ¿en serio? o, eh, no, no, en serio, en serio, ¿diciembre? Sí, sale asado, bueno, bueno, toda la gente que te va a mandar un beso, el Seba, que hoy día te nombraba, bueno, y todo, hemos compartido mucha gira, hemos compartido mucha experiencia, todo eso que se traspasa, se traslada, Alito, yo tenía, el Sasa yo tenía 16 años, y yo tenía un recorte, mi habitación tenía un corcho, y tenía un recorte del Sasa, que decía pasajero en trance, y está el Sasa caminando así, un recorte de la capital, lo tenía guardado, en el corcho de mi habitación, así pegado, que miedo, que es, bueno chicos, un abrazo, te quiero mucho, Tommy, de mi vida, un beso a Camilito, me quedo, me quedo, porque me parece que ahora es algo bueno, me quedo, porque me parece que se viene algo bueno, igual no tengo sueño, me quedo un rato, así que cortame a mí, pero yo me quedo, chau, 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 chau hermano, chau, ah para que lo finalice, che bueno, vidas, nos estamos hablando,